A 60 años del surgimiento de la televisión argentina, se realizan jornadas de reflexión y debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 60 años de la televisión en un momento muy particular de la Argentina, donde la televisión pública ha vuelto a tener un rol fundamental, donde aprobamos el año pasado, el año anterior, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que es un gran momento para debatir desde aquella primera transmisión al crecimiento vertiginoso de la televisión en los años 60 y 70 y a las nuevas tecnologías hoy que van a ser seguramente que cambien mucho y también que tienen que ver con esto, con la democratización y con la necesaria democratización de la televisión y de los medios audiovisuales en la Argentina. Hoy cuando venía para acá escuchaba ahí un debate sobre el tema este de la tragedia de Juana Viale la semana pasada y esto. Me parece que hay cierta cosa egocéntrica de algunos programas de televisión de creer que están por encima de los hechos, de las realidades humanas, del destino, de una cantidad de situaciones. Y me parece que el argentino, como todos los países del mundo, nosotros creemos que es acá el problema. Digo, también yo vivía en Londres en el momento en el que votaban a Tony Blair y el evento más visto esa noche fue la final del Gran Urbano y no la elección, digamos. Así que no es un problema argentino. Digo, la verdad es que el consumo masivo tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con gustos y satisfacciones personales. El gran consumo masivo, sin duda, es el fútbol. Entonces me parece que no tenemos que asustarnos por eso. La televisión argentina es buena, es de calidad, los canales públicos están siendo muy buenos y de mucha calidad y estamos avanzando mucho en las comunicaciones. Yo lo que me preguntaba es si somos como la televisión quiso que fuéramos. Y bueno, en algunos aspectos me parece que sí, que la televisión nos ha modelado. Y en otros aspectos me parece que superamos cierto efecto maléfico que la televisión a lo mejor quiso acercarnos. Es una televisión fundamentalmente rendida o vinculada con el rendimiento. El rendimiento, la televisión tiene que rendir, tienen que rendir sus invitados, tiene que rendir el rating encima minuto a minuto, ni siquiera día a día, minuto a minuto. Y tiene que rendir el alto impacto. Es una televisión sometida al alto impacto. Y bueno, y eso con el tiempo, o tal vez más temprano que tarde, tiene sus efectos nocivos. La búsqueda permanente del impacto, del impacto, del impacto. Por otro lado, vivimos por suerte en un país en donde no hay limitaciones. En donde pareciera que todos pueden decir lo que se les ocurra, en el momento que se les ocurra. Y está bien, está bien. Yo creo que no hay mejor receta que la máxima libertad expresiva.